¿Cómo prepararán nuevos funcionarios para la reestructura de desarrollo rural? Solamente personas que me asesoren más en comunicación. ¿Cómo prepararán nuevos funcionarios para la reestructura rural? ¿Cómo prepararán nuevos funcionarios para la reestructura rural? ¿Cómo prepararán nuevos funcionarios para la reestructura rural? Esa es la pregunta que queda. ¿Se benefician los gobernantes de gastarse todo ese dinero a juzgar por la suerte que ha corrido Bárbara Botellos Santibáñez tras tres años de gastos nunca vistos en materia de propaganda y comunicación? Pues no, la imagen de Bárbara Botellos hoy en día en León no es nada buena. ¿Qué pasará con Héctor López Santillana, que incluso está gastando más dinero que Bárbara Botellos? Y cuyas crisis de comunicación ya son legendarias, como lo que pasó cuando la inundación del año pasado, cuando llovió excesivamente, el río Los Gómez subió y resultaron atrapados muchos vehículos y muchas casas afectadas por falta de información oportuna. Incluso al día siguiente todavía no había información. ¿Qué pasó con el aumento del transporte? Donde tampoco se informó a la ciudadanía con oportunidad, se dio un sabadazo, tampoco se justificaron las razones y se hizo una campaña costosa de publicidad a costa del erario público que pretendía justificar la necesidad de que los concesionarios del transporte ganaran más dinero o vendieran más caros sus servicios. Bueno, incluso el alcalde ha reconocido esto contratando a un asesor como lo es Alfredo Andapaez y las críticas provienen no sólo de sus opositores, también de sus propios correligionarios en el PAN. Alfredo Lengaltamirano lo ha dicho y lo ha dicho Humberto Andrade. La comunicación no es el fuerte de la actual administración. Sin embargo, parece que no es por falta de dinero. Dinero ha habido y mucho. Parece que es dinero tirado a la basura. Estos 52 millones de pesos gastados el año pasado representan nada más un 70% de incremento con el gasto que tuvo el municipio de León un año antes, en 2015. La Dirección General de Comunicación Social, encargada de esta partida, a cargo de Ignacio Camacho, superó por 21 millones de pesos, 21 millones y medio de pesos, el gasto bajo el mismo concepto de sus antecesores. Una administración que se dividió entre Bárbara Botello y Octavio Villasana Delfín. El aumento en el gasto presupuestal no se refleja en una percepción positiva, como lo pueden atestiguar prácticamente todos los observadores de la vida pública de León. Como le digo, la estrategia de comunicación de López Santillana ha sido criticada desde el inicio de su administración, incluso por los miembros del Cabildo y también por los dirigentes municipal y estatal del PAN. Pero no solo esto. Se benefician, desde luego, algunos medios de comunicación. Me llama mucho la atención el caso de El Sol de León, periódico de la Organización Editorial Mexicana, cuyo tiraje, me voy lejos, no supera los 2 mil ejemplares en la ciudad de León y de esos las ventas no deben alcanzar ni siquiera a mil. Un periódico que se regala en muchas colonias y ha recibido a lo largo de estos años casi 8 millones de pesos durante la administración de Bárbara Botello y el primer año de Héctor López Santillana. ¿Para qué le sirven al alcalde mil periódicos diarios con tanto dinero gastado en ellos? Pues de muy poco. Tal como sucedió en el anterior gobierno, icono del despilfarro, como le reitero, nuevos proveedores también han hecho acto de presencia, cambian las administraciones y llegan también nuevas empresas de publicidad e imagen. Esta vez son personas físicas cuyos contratos además han sido reservados por la Unidad de Acceso a la Información de la Presidencia Municipal de León, a petición precisamente de la Oficina de Comunicación Social que dirige Ignacio Camacho Flores. Vamos a ver la gráfica de gastos de publicidad en León, la gráfica histórica. De acuerdo a estos datos que veremos enseguida, en 2011, esta no es la gráfica, creo que hay una anterior, la que va por años, en 2011, esta exactamente, el gobierno encabezado por Ricardo Sheffield Padilla erogó 20 millones de pesos en publicidad. En 2012, el último ejercicio de la administración, la partida se redujo a 18 millones de pesos, pero llegó Bárbara Botello en 2013 y aquí se produjo el primer gran salto apreciable en la gráfica. Vea usted cómo el gasto sube a 39 millones de pesos. Duplica Bárbara Botello, más que duplica, se va de 18 a 39, el gasto en publicidad, un aumento de 21 millones de pesos. Para 2014, algo de mesura hubo, aunque no mucha, y el gasto de publicidad se reduce a 38 millones de pesos. El último año, ya con el interinato de Octavio Villasana, el gasto de publicidad también baja hasta los 30 millones de pesos. Pero aquí viene un nuevo incremento notable. Cuando ingresa al municipio y el primer año completo que le toca a Héctor López Santillana, esta cifra se va a 52 millones de pesos. Estos todos son datos provenientes de preguntas realizadas a la unidad de acceso a la información del municipio de León. Son datos oficiales. De acuerdo a estos, la administración de Héctor López Santillana, a través de su responsable de comunicación, Ignacio Camacho, firmó 72 convenios, esto es lo que se nos dio a conocer, los cuales incluyen, bueno, pues espacios en los medios de comunicación, espacios en espectaculares, publicidad en tránsito, como se le llama, y también estudios de comunicación. También se contrataron a empresas que realizan estudios de mercado para posicionar mejor la imagen de la presidencia de León en el alcalde, cosa que al parecer no se ha logrado. Ahora sí, vamos a la siguiente gráfica. ¿Cómo se gastó en los medios de comunicación? Bueno, pues aquí la parte de León, la tajada de León, a lo largo de estas gráficas incluyen los años que ejerció la administración Bárbara Botello y también Héctor López Santillana. Televisa Bajillo se ha llevado 22 millones de pesos a lo largo de estos años. Pero si nos vamos por pestañas, si vamos a la pestaña de 2016, 2016, ahí está, Héctor López Santillana le consumió a Televisa, es la empresa a la que más se le consume publicidad, son 5 millones de pesos. Le sigue TV Azteca, la otra televisora nacional, que también tiene una repetidora en León, que cobra 4 millones 640 mil pesos. Y de los medios de comunicación, el Heraldo de León, segundo en circulación, de acuerdo a las cifras que se conocen, recibe 4 millones de pesos en un año, o en el primer año de Héctor López Santillana, por convenios de publicidad. Publicidad efectiva de León y Editorial La Martínica, que son ambas razones sociales vinculadas al periódico AM, reciben en este 2016, si me mueven un poco la cifra para ver, son alrededor de 5 millones 540 mil pesos. Bueno, 4 millones 640 mil pesos, perdón, 4 millones de pesos. Después el periódico El Sol de León, de la Organización Editorial Mexicana, cuyo tiraje de ninguna manera se puede comparar con el de AM y ni con el del Heraldo tampoco, pero sin embargo no le va nada mal, casi 3 millones de pesos. El diario Correo, de circulación estatal, con una baja penetración en León, recibe nada menos que 4 millones de pesos de la Administración Leonesa, esto solo en el año de 2016. El periódico Milenio, también favorecido, llega a los 4 millones 640 mil pesos, es lo que le compra el municipio de León. Después vienen otros espacios, noticieros de radio, en línea informativa, que también recibe promomedios como estación, 1 millón de pesos, y en línea informativa, noticiero de esa misma estación, 3 millones de pesos. Pero toda la información, no solo en gráfica, sino también desglosada por rubros, en documentos, se encuentra en esta investigación que le presenta el día de hoy Zona Franca. ¿Qué pasa? ¿Por qué no teniendo ningún problema financiero, al incrementar notablemente las partidas de comunicación, el gobierno de León no permea, no tiene una buena imagen, sigue recibiendo duras críticas en redes sociales y también en los medios de información política, en los espacios donde se comenta, en la opinión pública, como se le llama en general. Pues parece que porque no hay buenas acciones, parece ser que el maquillaje no es suficiente para ocultar lo que es una administración, que no logra impactar de manera sensible a su población, atender sus principales problemas, uno de ellos el de la seguridad, otro el de la vialidad, otro el del transporte, que pese a haber subido su precio, sigue siendo de muy mala calidad y lo seguirá haciendo. Bueno, pues no se puede tener buena cara cuando hay mal gobierno, por más que se gaste dinero, esta parecería ser la moraleja de todo este asunto. La información completa la tiene usted en la página de Zona Franca. Y bueno, solo para recordar, en apenas un año y dos meses de gestión, el alcalde Héctor López Santillana fue evaluado con calificaciones por debajo del promedio que han obtenido otros alcaldes panistas, superando eso sí a Bárbara Botellos Santibáñez, que hay que decirlo, fue un auténtico desastre de administración. Héctor López ha mantenido una calificación promedio anual de 5.7. Los alcaldes panistas anteriores estuvieron sobre el 6. Algunos superaron ligeramente el 6. ¿Correcto? Bueno, pues esta información, como le digo, la puede consultar en nuestra página. Yo por lo pronto hago una pausa muy breve. ¡Gracias por ver el video!